Vamos todos a la roja, con tanto de victoria Minuto 13 de juego del primer tiempo, busca el empate, rendita Corner que toma Franco Pérez, sector izquierdo, vira el primer palo ¡Gol! Martín González, ¡Gol! De rentistas Martín González, entró a tocar en el área de meta, les decía En los centros anteriores que no salía, que no estaba fino y no estaba con confianza Perri, centro bajo, a la puerta del área de meta y tocó de zurda abajo Martín González para marcar en el minuto 13 del primer tiempo El empate llegó rápido, llegó veloz, se llena la boca de gol Martín González, rentistas 1, Sao Paulo 1 por la Libertadores Y el bicho colorado le paga con la misma moneda al gigante brasileño Desde la pelota quieta llega el empate, centro al primer palo Falla la defensa de San Pablo y aparece Martín González Para empujarla en el medio del área chica, escapa de su marca, la manda al fondo de la red Importantísimo el gol para la rentista que rápidamente lo empata en el centenario Volazo, discólolo Es un ángel pues se enseña Májate 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 Gracias por ver el video.